La mañana de este viernes en conferencia de prensa fue presentada la decimoprimera edición de la Carrera Frater, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre en punto de las 16 horas. Como ya es una tradición y desde hace 11 años, la carrera se desarrollará en el clásico circuito de Talitac de Cabrera, con una longitud de 5 kilómetros recorriendo las principales calles de ese municipio y pasando por la carretera internacional. Roberto Girón, coordinador del evento, informó que las damas correrán 5 kilómetros, los varones 10 y la categoría infantil tendrá que recorrer 1.2 kilómetros. Durante el recorrido habrá puntos de abastecimiento en cada kilómetro, servicios médicos, paquetería, apoyo vial y primeros auxilios. De la misma manera, Girón dio a conocer que se competirá en tres categorías, libre, máster y veteranos, para los cuales habrá una premiación en efectivo. Otro atractivo más será que para los primeros 300 participantes que se inscriban, habrá playeras conmemorativas del evento como regalo. Roberto Girón anunció que después de terminar la carrera habrá una fiesta mexicana, con la finalidad de exaltar los valores patrios y de fomentar la convivencia familiar, por lo que hizo una atenta invitación al público en general a participar en el evento. Con imágenes e información de Alfredo Canseco Brena, MVM Deportes.